Intenta la locita de amor, intenta la locita de amor Es una descarapuntura Es decir que escuche tu voz Y rimas en un bot нашей 志要a ¡Vamos por el rinco! 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 ¡Vamos por las calles! ¡Cuáles somos de distintas sociedades! La chica de la pata menos 512, que hace a mi pobre corazón saltar Es la que le hago cantar, noche y día, que no puedo entrar La chica de la pata menos 512, que es la que me hace rastro y mar Es la que lo que yo siento, noche y día, que no puedo entrar La chica de la pata menos 512, que hace a mi pobre corazón saltar Es la que le hago cantar, noche y día, que no puedo entrar a la chica del apartamento 512 donde se ha quedado 각ana no se sabe si. D. d4 a y a y a ... no ¡Suscríbete al canal!